Tips y verdades de tu faja Lina María Cuando un hombre ve a una mujer con una faja, por lo regular tiende a pensar que ella le oculta a algo. Cuando un colombiano ve a una mujer con una faja, tendemos a pensar de que la mujer se quiere, se cuida, se estima. Hay que recordar que para la cultura colombiana la faja es una prenda íntima y es una herramienta que evita la caída de la cola, que ayuda a mantener un abdomen plano y a levantar el busto, además de tener una buena posición del cuerpo y que ayuda a conseguir esa figura que siempre se ha deseado.